El primero al 15 de marzo hablaban de una evolución normal, es decir, 8.000 solicitudes en la mitad del mes, que es más o menos lo que venía siendo en una situación que ya sabíamos que venía de antes complicada, porque el seguro de paro tenía 40.000 personas en el mes de enero de este año. Por lo tanto, no es que tuviéramos una situación fabulosa ni floreciente. Pero del 16 de marzo a ayer, 24, aumentan en 44.000. O sea que hay ahí un cambio radical, de manera tal de que estamos hoy en una cifra que está cerca de los 60.000 solicitudes. ¿Qué es lo que esperaban? ¿Sorprende? ¿Es sostenible? No es que esperáramos, es que esto explotó, porque obviamente hay actividades que se cayeron repentinamente, abruptamente, de manera aguda, y por lo tanto la reacción inmediata cuando un emprendimiento pierde totalmente sus ingresos, tiene que cerrar o queda en una situación de suspensión de actividades, es mandar a sus empleados al seguro de paro. Ese es el reflejo. Por eso yo creo que esto es agudo y que en la medida que se salga de la emergencia sanitaria debería haber una reactivación más o menos inmediata. Además está concentrada, concentrada no, pero tiene una fuerte incidencia en el sector comercio, que es donde justamente ha sufrido más directamente el cambio de ritmo. Gracias.